¡Lali! ¡Bien, Lali! Tengo mucho miedo Que se childa sola En poco tiempo En la computadora, en la de que está Tomás en el nivel con él ¡Bien, perro, bien! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Gol! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Qué pregunta! Menores, sí A nosotros nos falta pelees ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Bien, Camila! ¡Gol! ¡Bol! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, perro! ¡Qué pasó! ¡Vamos, perro! ¡Bien, Rocío! ¡Bien! ¡Ale, chivas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nada! ¡Vamos, perro! ¡Ale, chivas! ¡Ale, chivas! ¡Arriba! ¡Vamos, perro! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! Oh dios Pisa Bien, Cata Ay, Dios Vamos, que tal todas Oh, Dios Vamos, que tal todas Vamos, Cata Vamos, Cata Vamos, Cata Vamos, Cata Vamos, Cata 14-11 Otra vez el arranque, eh Vamos, Cata Es la lana Es la lana Vamos, Cata 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 Si empujan es Sanción, árbitro Si empujan es Vamos, Cata Vamos, Cata Ay Vamos, Cata 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 Los Pasos Bien, Aldana Muy bien No paso Ay, fíjate que camina Camina Bien Bien, Aldana Muy bien Bien, Aldana Muy bien Dale, dale, dale ¡Gol!